Muy bien, ¿de River? Bueno, está por comenzar la práctica en el Monumental. Va a ser importante para conocer también la nómina de convocados, a la espera de saber si Nacho Fernández... En el Monumental, porque después hay concentración. Queda concentrado porque el partido aparte es muy temprano, por lo tanto cambia un poco la dinámica al ser a las 3 de la tarde del sábado. Nacho Fernández es el gran objetivo de recuperación por ese golpe que sufrió en la cadera, que lo sacó del primer tiempo frente a Temperley. Entró barco, yo creo que tiene posibilidad de llegar, pero va a ser una decisión consensuada con el cuerpo médico. Hay tiempo porque River después juega el jueves de la siguiente semana contra Táchira. Vuelve Paulo Díaz, vuelve Santana. Cambio de cara para River, tiene que ser el sábado. Sí, hay que respetar. Hubo reunión ayer en Ezeiza, Poncio, Francescoli, cuerpo técnico, jugadores. Dar vuelta de página y obviamente quedan cuatro partidos para cambiar la imagen de lo que fue la eliminación con Temperley. ¿Poncio y Francescoli en la reunión? Sí, tuvieron reunión con Demichelis, tuvo charla de Demichelis, cuerpo técnico también, futbolistas. Me estás dejando porque pienso nunca Francescoli se sumó a una... No, pero ellos suelen ir... A ver, no digo que esté mal, ¿eh? No, 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 charlaron con los futbolistas. Es normal que vayan, por ejemplo. Hubo una charla puntual, cuerpo técnico y futbolistas. Después también estuvieron hablando, tanto Francescoli como Poncio, con ambas partes porque ellos no suelen ir todo el tiempo al predio. Van puntualmente, una o dos veces por semana suelen ir... Francescoli, que yo recuerdo, nunca se metió a dar una charla en un vestuario. No, pero no fue una charla en el vestuario. Bueno, pero... Sí que estuvieron hablando porque claramente el golpe fue duro. Lo de River generó una autocrítica interna muy fuerte. Francescoli es una palabra autorizada. Es un laburo más invisible, es cierto, quizás. Pero no, no quiero comparar con años anteriores, pero es real. Nunca Francescoli pasó y a lo sumo, sí, te cruzás a los jugadores, charlas un rato, es Francescoli... Ahora eso es otra cosa. Una charla con el plantel es totalmente distinta. Incluso que el técnico hable con Francescoli tiene toda la lógica. Trabajan en forma conjunta, por supuesto. Es algo habitual. Lo que no es habitual es que vayan los dos juntos al predio de Seiza. Eso no suele pasar, pero marca un poco lo que fue el golpe del martes. Me parece bien. Y Poncio, a ver, es un jugador importantísimo, capitán de River, ¿cuántos años? Un referente, es más. Cuando hablábamos de los referentes, yo creo que Poncio fue uno de esos que estuvo más incluso de lo que él quería para seguir siendo una voz de mando en el plantel. Formar de la transición también. En aquel momento, mucho tuvo que ver Gallardo con Poncio. Decir, es cierto, quedate un poco más, porque sos importante desde otro lugar. Si bien en el campo, hoy la verdad que no estás sumando minutos, pero sos importante desde otro lugar. Bueno, fueron distintas estrategias. Gallardo le dio prioridad y hasta un rol, tal vez que desde lo futbolístico no era importante, pero sí el del vestuario, cosa que de Michelis no, o por lo menos cambió a los referentes en este ciclo. Son distintas... Son distintas estrategias, después no sabemos. Sí, yo sé a dónde vas, vas a caer en Enzo Pérez. Y lo hemos dicho mucho con Balbi, lo hemos dicho mucho con Javi Gil Navarro. Enzo Pérez, en el último año de Gallardo, dudaba si seguía o no. Sí, pero bueno, por eso no hubo ese método de convencimiento de quedate un poco más, te necesito. Todo lo contrario. No sabemos, porque Gallardo se fue. Tal vez si Gallardo se quedaba, Enzo Pérez se iba. Digo, no podemos hablar sin saber y con hechos que no terminaban siendo concretos. En el 2022 estaba instalado también que Gallardo y Enzo Pérez estaban peleados, estaba instalado en la misma situación. ¿Se acuerdan? Exacto. Se lo han preguntado a Gallardo, se lo han preguntado a Enzo Pérez por la cantidad de rumores que había. Es sumamente injusto caerle a Demichelli como si fuese el culpable de la salida de Enzo Pérez. Yo no le caigo, pero sí marco las distintas posturas. Un detonante de algo que él ya venía analizando claramente. Un nombre que yo creo que si Gallardo seguía, tal vez se iba. Quizás se iba, sí, lógico. Entonces, estás dando un nombre que no es el ejemplo concreto. Sí, igual la imagen fue distinta de aquel abrazo de Enzo Pérez con Demichelli a cómo se fue. También es cierto que apareció en el medio. Realmente pasó algo en el medio. Bueno, eso es algo hoy, claro. Eso es algo hoy. Algo en el medio pasó, es cierto. También Enzo se quedó y cuando River se sale campeón, el abrazo de Enzo Pérez, formoso. Por eso. Pasaron cosas en el medio. Pasaron muchas cosas. Es cierto, no vamos a decir que no. También hay mucha gente que cuestiona la estadía de algunos ídolos, entre comillas, o personas fuertes en River dentro del cuerpo técnico, por ejemplo. Sí, como volvió Nacho, creo que Nacho es uno de los jugadores más importantes que ha tenido River en los últimos años. Pero claro que sí. Y vuelve con Demichelli, Nacho Fernández. Y Nacho Fernández es un referente. Sí, claro. No podemos decir que no. Es más, y con esto cierro. Parece que no le importaran a Demichelli los referentes y sí. Cuando hablamos de la transición de Poncio, de Enzo Pérez, la salida de Maidana y demás, Nacho Fernández, Craneviter, Pitti Martínez, Lanzini y Funes Mori fueron los que River fue a buscar más de 30 años con experiencia en el club, con trayectoria internacional, para que empiecen a formar parte de esta transición sabiendo que entendían que los referentes iban a empezar a dejar De La Cruz, Enzo Pérez, Maidana. El tema es que la mayoría no está jugando. Entonces fue una estrategia que no funcionó al día de hoy. El propio Pinola, que sale para ser parte del cuerpo técnico. Está claro que es una estrategia que no funcionó porque los jugadores no están teniendo tanta regularidad en el campo por lesiones, inconvenientes físicos y demás. Pero fue la idea de River, buscar una transición con otro tipo de futbolistas que tengan ya peso propio en el vestuario. Pitti Martínez es un referente también del ciclo Gallardo. Sí, lo que pasa es que bueno. Nacho Fernández es lo propio. No salió ahora en la previa. No funcionó hasta ahora, quizás en el tiempo. Estos nombres los firmaban todos. Sí, claro que sí. Todos los firmaban. Yo creo que como referente, Nacho Fernández. El resto, corregime. Bueno, pero Funes Mori, el nombre fue. Vos pasaba por River. Me quedo por personalidad, ojo. Vos te quedabas sin futbolistas mayores a 30 años con espalda. Porque se iban Zucculini, Enzo Pérez, Maidana, De La Cruz que no tenía 30, pero era parte importante. Y vos se repatriaste a Nacho, a Craneví, Terafune Mori, a Alcini, a Pitti. Hay que ver qué te dieron los que volvieron también. Bueno, es que por eso digo, no volvieron en el estado futbolístico y físico que se esperaba. Y se está esperando todavía por ellos. Coinciden entonces con lo que dije yo al principio. Fue un cambio de referentes. Fue un cambio, fue otra estrategia. Pero se terminaba un ciclo y lo sabía. Entonces, desde lo que conocemos desde el campo de juego, el temperamento. Después de puertas adentro, vos conocés a Nacho. Ahí sí tenés un retorno. Todos los que te nombré volvieron antes de que se fueran, Enzo Pérez y Maidana. Volvieron en el medio. Volvieron el año pasado. Mitad de año o principio de año. Porque estaba la idea de que sea una transición ordenada. El tema fue que ninguno está dentro del campo de juego. Solo Nacho. Y en algún momento, esto iba a suceder. De la Cruz hacía mercados y mercados que se iba a ir y no se termina yendo. Porque es el propio de la Cruz al que le juega una mala pasada. Dos veces. Juegan, porque me retraso. Dos veces seguidas. Porque fueron dos veces. La rodilla le jugó una muy mala pasada y por eso no se terminó yendo. Pero había una promesa de venta de la Cruz desde hacía mucho tiempo. Le toca a Demichelli. Y la de Enzo Pérez también era cuestión de uno, dos mercados de pases más. Maidana se retiró el fútbol profesional directamente. Así es. Y hubiera sido jugando. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.